Bueno, bueno, Grizzly dejando un ridículo de alguna manera indirecta a su querido entrenador Guardiola ¿Por qué? Bueno, antes recordad dejar like y suscribiros a este canal madridista porque recordad las numerosas veces que Guardiola siempre, de una forma muy constante, dice que la Champions tampoco es lo más importante, lo que quiere el Manchester City son las Premier League, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Así un poco se justifica cuando fracasa Guardiola de la Champions pero una foto que ha publicado Grizzly en una parte de las instalaciones deportivas del City que ha publicado en sus redes sociales, sale una imagen de la Champions diciendo nuestro objetivo cuando Guardiola, para él, supuestamente en ruedas de prensa no es el objetivo del City ni el suyo, son las Premier, lo cual demuestra una vez más lo hipócrita, lo falso que es el señor Guardiola que sabemos cómo funciona en rueda de prensa donde se muestra de una manera y luego es de otra manera a veces se le puede sacar de sus casillas y se le puede ver las intenciones pero bueno, a veces también sabemos de qué va cuando siempre se enfrenta a un rival aunque sea bastante malo, intenta justificar que el rival es mejor de alguna manera siempre hace lo mismo ahora con la Champions igual, bueno, es un meme constante y la verdad es que bueno, gracias Grizzly por otra vez desmascarar a este señor